¿Qué pasa con el Consejo Superior? La docencia y cercenaría el derecho a huelga. Contamos a su vez con el honor de que se reúna el plenario de Secretaría General de Conado Histórica aquí en Mendoza para acompañarnos en este reclamo. Hola, soy Oscar Vallejos, Secretario General de Adjunto de Conado Histórica y Secretario General de Adul, el gremio de base de la Universidad Litoral. Estamos aquí justamente para apoyar a Fadiung y a la docencia de la Universidad de Cuyo frente a la amenaza que pretende transformarse en realidad de descuento de días de paro. Eso claramente es un avance respecto de los derechos que nosotros tenemos que nos asisten y la legítima defensa de nuestros salarios y de nuestras condiciones de trabajo. Entendemos que la rectoría no tiene facultades para el descuento de los días de paro porque el conflicto es un conflicto nacional y no es un conflicto local, solo que se expresa localmente. Por lo tanto, quien tiene potestad para llevar cualquier acción frente al despliegue de la medida de fuerza o es el Consejo de Rectores, el SIN, o es el Ministerio de Educación de la Nación, pero de ninguna manera es la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos aquí entonces para apoyar las acciones que hace nuestro gremio de base, que es la Fadiung, a la docencia de la Universidad de Cuyo y a manifestar claramente que vamos a oponer resistencia y vamos a hacer todas las medidas que hagan falta para que no se descuenten y si se llegara a hacer, para que devuelvan esos descuentos porque son ilegítimos. Y efectivamente hay una relación directa en cuanto al alineamiento político en lo que significaría el ítem aula. En nuestro caso, al ser fondos de nación, es muy poco factible que puedan destinar un aumento en un ítem condicionado, pero la verdad que se han ingeniado para desarrollar un ítem que descuente y que descuente de manera sanguinaria sobre los salarios y eso tenemos que evitarlo. El Consejo Superior no está al tanto de cómo es la composición de esta acción que nosotros tildamos de injusta y de mala fe negocial, así que esperamos que se revierta y que se detenga esta acción lesiva para nuestros salarios. Bueno, tenemos un gran porcentaje de la docencia que está cobrando lo que se llama garantía salarial, que es una garantía para no estar por debajo de la canasta de pobreza y la verdad que eso impacta. Después tenemos un problema específico con lo que significaría el impuesto a las ganancias, que un porcentaje menor al 10% de la docencia se ve afectado y eso genera un techo y un piso que estrecha mucho los salarios de la docencia. Por otro lado, estamos defendiendo las jubilaciones que están hoy en día cuestionadas, nuestras jubilaciones conquistadas del 82 y el 85% móvil, que son fundamentales para que se pueda mantener el haber con movilidad. La situación de los bajos salarios repercute de manera directa en la situación de las obras sociales y del acceso a las condiciones de salud. Entonces nosotros también estamos reclamando que el gobierno nacional y que los rectores hagan un aporte extraordinario para la mejora de las obras sociales. Y las obras sociales están en crisis porque nuestros salarios están bajos, porque quienes sostenemos las obras sociales somos quienes trabajamos y nuestros aportes, ¿verdad? Entonces ese es un punto importantísimo, porque al mismo tiempo son los rectores los que manejan, administran los fondos, pero no ponen fondos adicionales para mejorar las prestaciones en salud. Y también estamos reclamando que los docentes que vienen realizando actividades ad honorem tengan sus cargos, tengan su ingreso a carrera docente y que también los contratos de locación de servicio, quiere decir, hay docentes monotributistas, pasen también a conformar las normas que están previstas en el convenio colectivo de trabajo, las formas de contratación del convenio colectivo de trabajo. Es decir, es un conjunto de problemas que nosotros venimos enfrentando, solo que para esta situación estamos poniendo en primer lugar, privilegiando la situación salarial. Por eso estamos en una semana de paro y por eso el paro se está sintiendo, porque nuestros salarios están muy retrasados respecto de la inflación, pero también están muy retrasados respecto de otros salarios que cobra la docencia obligatoria en todo el país. Estamos nosotros desplegando una semana de paro que empezó el 17 y va a terminar el sábado 22, porque hay docentes que dan clases los días sábados. El día jueves nosotros tenemos una convocatoria paritaria, esperamos que el Gobierno Nacional haga un ofrecimiento que nos permita destrabar el conflicto y estaremos haciendo asambleas y consultas en todo el país y el día lunes un congreso de la Federación que evaluará la propuesta, si es que se hace la propuesta, ¿verdad? Evaluará la propuesta y se resolverá cómo seguimos en función de si esa propuesta se acepta o se rechaza. ¡Sánchez, escucha, una lucha de lucha! ¡Sánchez, escucha, una lucha de lucha!